Tenemos nuevo máximo histórico de Bitcoin, tenemos nuevo ataque a la parte baja, nuevo mechazo de liquidaciones, todo esto cuando tendríamos nuevos máximos del indicador que estáis viendo por pantalla, que lo que nos muestra es cuánto dinero habría comprado los ETFs de Bitcoin a Spot, en estos momentos teniendo un día más récord histórico de compras. Vamos a ponernos en tesitura, tenemos a BlackRock y Fidelity, que en estos momentos estarían holdeando 331.560 bitcoins, con un valor de 23.400 millones de dólares para sus ETFs de los Bitcoin a Spot. Solamente dos de todos y cada uno de los participantes en los ETFs estarían holdeando estas cantidades de Bitcoin. Y es que el día de ayer teníamos récord histórico, se contemplaron nada más y nada menos que más de 1.000 millones de dólares, nada más, de Bitcoin en compras, a un aproximado de unos 15.000 bitcoins comprados entre todos los ETFs de Bitcoin, superando obviamente al día 1, a ese 11 de enero que tuvimos, que prácticamente, como se puede llegar a observar, rozó esa zona de 2.000 millones y desde entonces hemos observado como ha tenido movimientos al alza, pero que todos han sido bastante más por debajo que ese día de inauguración. En estos momentos, el día de ayer superaba por poquito el día de inauguración, haciendo un récord más. Todo esto estaría ocurriendo en un momento en el que Bitcoin ha tenido un día extraño. ¿Por qué? Observámoslo por pantalla. Tenemos unos nuevos máximos. Habría tocado la zona de los 74.000 dólares, pero esa no es la noticia que nos importa a todos. Lo que nos importa es bajar una temporalidad un poco más baja y ver que el día de ayer teníamos un mechazo que atacó, incluso a la zona de los 68.500 dólares, con una bajada desde máximos hasta mínimos de un 6,5%, de una manera bastante volátil. Y es que para todos vosotros, este tipo de movimientos cada vez lo podemos tener más a menudo. ¿Por qué? Porque el Open Interest está muy alto. Ahora mismo solo estamos enfocando a Bitcoin. Lo hemos visto en anteriores días y ahora vamos a enseñar el total de apalancamiento. ¿Qué es lo que pasaba el día de ayer? Pues que teníamos un mechazo y una subida que lo que habría hecho es, en movimiento nube, liquidar a todo el mundo. En estos momentos recuperando zonas de Open Interest que no se veían desde hace un par de días. Ahora mismo, en gráfico diario, podemos observar como prácticamente no habríamos tenido ninguna caída importante del Open Interest. Pero si el día de hoy cierra como está cerrando, sería uno de los días en los que el Open Interest habría caído más. Incluso más que el día que caemos un 15%. En estos momentos estamos teniendo en esta parte alta de los 73.000 dólares una gran e importante cantidad de liquidaciones. Recordando, señores, que desde que empezamos a subir se creó un aproximado, como se puede llegar a ver, de 888 millones de dólares en apalancamiento en prácticamente unos días. Eso, unido al indicador que tenemos siempre, que lo enseñamos, de Funding Rate, podemos saber más o menos cuándo vamos a tener este tipo de mechazos. Y mientras las altcoins tengan este tono amarillento, anaranjado, podemos esperar, al igual que en la anterior vez, diferentes caídas para liquidar. Son solamente caídas para que ese Open Interest que hemos visto, que está en máximos, acabe bajando. En estos momentos, Bitcoin y Ethereum, que serán estos dos cuadritos que tenemos aquí, ya se encuentran laterales, ya se encuentran normales. Está en una zona verdosa, tímida, aquí en el medio. No hay ningún problema. Nos tenemos que empezar a percatar de los problemas cuando hablamos de las altcoins, que más de una estaría en este amarillento, anaranjado, con un Open Interest en máximos históricos. Porque el Open Interest que hemos visto hace un segundo era el de Bitcoin. Ahora, en este momento, estamos viendo el de las altcoins. Memecoins, altcoins, los proyectos que vosotros creáis. Lo único que hace es excluir a Bitcoin y a Ethereum. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros, el momento que tuvimos que caía un 15, 20%, en las altcoins, un 30%, acababa con gran parte de las liquidaciones. Acababa con gran parte de gente muy apalancada. En estos momentos, otra vez, se vuelve a encontrar en máximos. Al igual que se encuentra también en máximos Bitcoin y prácticamente todas y cada una de las altcoins. ¿Qué es lo que está pasando? El Open Interest que hemos visto solamente estaría bajando en Bitcoin. Lo que hemos enseñado hace un momento. Mientras que las altcoins se mantendrían en un momento muy alcista, con un Open Interest muy alto. Y como hemos visto hace un segundo, con un Funding Rate que empieza a llamar miedo. Cuidado, porque Bitcoin está cayendo, pero las altcoins aún no. Y podemos esperar algo por el estilo en los próximos días. ¿Pero qué es lo más importante? Todo eso es el apartado de futuros. Hablemos un momento del apartado de spot. Los que estarían llevando la tendencia alcista. Los que estarían provocando que cada vez tengamos más máximos históricos. Porque estos últimos máximos que hemos tenido han sido bastante pobres. Ya sabemos que puede haber un mechazo en cualquier momento en las altcoins. Pero nos interesa ver esto de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Vemos el spot por la parte de abajo que desde el primer momento que tuvimos han estado comprando. Hemos tenido un movimiento alcista que obviamente se ha estado respetando desde la parte baja. Cada vez que subían, cada vez que compraban desde el apartado de spot. Y como hemos visto al inicio del vídeo, el día de ayer, en este último movimiento que teníamos. Había habido unas compras récord por parte del ETF. Con lo cual este indicador debería de haber subido bastante. Pero aquí es cuando empieza a haber las primeras divergencias. Observar por pantalla lo que tenemos señores. Si hacemos bastante zoom para el gráfico de Bitcoin. Lo que estamos teniendo ahora mismo por pantalla, señores, es una divergencia bajista. La primera que estamos teniendo. En estos momentos, habiéndola ya marcado por pantalla. Que este último máximo que habríamos tenido en la zona de prácticamente los 74.000 dólares. Estaría generando una divergencia bajista. Estaría generando una divergencia bajista en el spot. Aunque hayamos tenido grandes compras por parte de los ETFs de Bitcoin. Aquí estamos teniendo esta divergencia. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que el último máximo que hemos hecho, este que se está ejecutando ahora mismo en los 73.000 dólares, posiblemente sea una prolongación del movimiento que hemos visto en futuros para liquidar a gente. ¿Qué quiere decir? Este último mini rally que hemos tenido no ha sido acompañado por parte del spot. Lo que significa que en cualquier momento, este movimiento puede ser retrocedido y volver a una neutralidad entre los 72.000 y los 71.000 dólares. ¿Hasta qué? Hasta que el spot vuelva a querer volver a comprar. Porque este último movimiento, tenerlo muy claro, señores, no lo habrían comprado. Y es que más de una persona se preguntará, vale, si han comprado tanto los ETFs de Bitcoin al spot, ¿cómo puede llegar a ser posible que haya divergencias? Que tengamos movimientos bajistas. Significa que por el otro lado han estado vendiendo de algún lado. Aquí tenemos a nuestro compañero Matt Human, que se encarga de uno de los ETFs. Es el CEO de Bitwest, uno de los ETFs, que dice una cosa muy relevante. Para todos los que se preguntan quién está comprando el ETF de Bitcoin, marcaría el 15 de mayo en sus calendarios. Recordamos que los ETFs de Bitcoin no se sabe quién los están comprando. Y tenemos que tener en cuenta todos que lo que están haciendo es que el precio de Bitcoin suba, suba y cada vez suba más porque tenemos todos los días compras gigantescas como la que tenemos el día de ayer de 1.000 millones. Los inversores con más de 100 millones de dólares en activos gestionados tienen que presentar informes ante las X llamados presentaciones 3F que revelan sus participaciones que cotizan en bolsa. Esas presentaciones deben presentarse 45 días después de final de trimestre en el calendario. Si bien no capturan a todos y son solo unas instancias en el tiempo, creo que algunos de los nombres en estos archivos sorprenderán a la gente para bien. Lo que estoy diciendo es que desde que se iniciaron los ETFs de Bitcoin Spot, el precio ha subido muchísimo totalmente en vertical, desde la zona de los 40 hasta los 72.000, 73.000 dólares que nos encontramos. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, solamente BlackRock y Fidelity gestionaban, como hemos visto al principio, 24.300 millones de dólares. Quedaría un número que, como ya sabéis, llama mucho la atención. Y el problema de este número es, como acaba de decir el CEO de Bitwest, a partir de los 100 millones, a partir de este número de aquí, que tengas en cartera en los ETFs de Bitcoin, tienes que declararlo. Por lo cual, aquí puede haber muchas personas, muchas grandes corporaciones que han hecho todo ese tipo de compras, porque alguien ha tenido que hacer, recordar, BlackRock y Fidelity no son los que compran, compran sus clientes. Vamos a ver qué clientes habrían comprado, qué personalidades y qué multimillonarios se habrían subido a la ola de Bitcoin en este último movimiento que les habría dejado unas ganancias increíbles. Una pequeña conclusión, y perdonad que no tenga el día de hoy la cámara. Mucho cuidado con el último máximo que hemos hecho, porque tenemos una divergencia spot, que quiere significar que ese movimiento puede ser falso. Tenemos un gran open interest en prácticamente todos los mercados, aunque mientras que sigamos teniendo compras, el precio va a seguir subiendo. Habrá que ver qué es lo que pasa, mañana, pasado, para que esos deltas del spot vuelvan a la normalidad. Si seguimos teniendo divergencias bajistas, podéis esperar que esta zona se consolide como los máximos y tengamos alguna especie de retroceso, porque lo que no vamos a hacer es seguir y seguir subiendo mientras que estamos teniendo divergencias bajistas por el spot. En estos momentos es una muy pequeña divergencia bajista, pero el día de mañana y a lo largo de toda la semana vamos a ver cómo acaba todo esto. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.